¿Qué es lo que han traído para este año en esta exposición en 2014? El premio Cita de Oro, el cabezal MDD100, el primer cabezal del mundo, ¿no es cierto?, que puede cosechar sin ningún tipo de ajustes en distintas líneas de 90 grados, en diagonal, así que la gran novedad fue especialmente el Cita de Oro. ¿Cómo se llega a un producto de esta especificidad, de estas características? Investigando y trabajando, y trabajando mucho, y lógicamente no es cierto, atento a toda la información que está disponible de donde provenga, ¿no? ¿Reconoce el productor este tipo de atributos a la hora de comercializarle el producto? Cuando tiene que elegir, ¿lo reconoce? Sí, claro, porque en este caso precisamente el productor es el más beneficiado, porque ya se determinó la historia del ensambrador, al mismo ancho de labor, no es cierto, de un cabezal, puede sembrar a 42, a 52, a 70, y está despreocupado de la cosecha porque hay un cabezal que lo puede cosechar sin ningún tipo de problema. Eso lo puede lograr por primera vez. Última pregunta, Ramón, tiene que ver con cómo vienen las ventas para el próximo semestre, ya tenemos prácticamente finalizada la etapa de la soja, y ya tenemos que pensar en el segundo semestre del año. Bueno, nosotros en el segundo semestre, en el comienzo, casi el final del primer semestre y comienzo, estamos todavía en plena cosecha de segunda de maíz. Yo lo veo bien, ¿no es cierto?, se ha recuperado la humedad en muchos casos, y entiendo que el 2014 va a terminar muy bien, ¿no es cierto?, respecto a lo que fue el 2013, ¿no es cierto?, en su momento. Así que, soy optimista. Gracias. 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 Gracias.